¡Suscríbete al canal! También agradecer a los medios de prensa que están año tras año junto a nosotros Momocrónicas, todo el año es carnaval y este año se suma también la movida uruguaya Agradecimientos a todos los padres de CEUS por confiar A los ex componentes por su ayuda Local de ensayo, Club Arbolito Ficha técnica, textuario y diseño, Fernando Orita Arreglos corales, Álvaro de Nino Peinados, Majo Ferreira Coreografías, Julio del Río Puesta en escena, Juanse Rodríguez Textos, Mauro Feijo Pistas, Álvaro de Nino Parodia, Narnia Director responsable, Alejandro González Cierra esta etapa aquí en el monódromo Parodistas, CEUS ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Esto es el cuarto? ¿En serio? Vamos a ver todo con 125 a la 7 de la tarde, muchachos. Bueno, diviértanse. ¡Pá, qué embole! Esta casa es más aburrida que una de esas novelas que mira mamá. ¡Yo sé! ¿Qué? ¿Cómo se las escondía? ¡No! ¡Pará! ¿No habrá un Play 4 o un cuarto o una tablet o Netflix o una peli? ¡Ay, dale! ¡Dijón, ve la burra! ¡Vamos a jugar! A ver, acá mando yo, así que cuento y capolirán. ¡Escondese! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ya está! ¡Sago! ¡Y! ¡¿Gobierno se escondieron?! ¡Sí! ¡No es si estamos recontra-escondidos! ¡No, vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No quisiste! ¡Mi amor, yo no voy a estar ahí! ¿Qué está pasando ahí? ¡Uy, salvo la burra! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Uy, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, acá, mediante el escenario, estamos quedando regalados! ¡Ay, acá los encuentro seguros! ¡Ya sé! ¡Sí, Apple! ¡Ay, con eso, Apple! ¡Ay, con eso, Apple! ¡Ay, con eso! ¡Y! ¡Y! ¡Sí, Apple! ¡Pero a dónde nos trajiste! ¡Me querís con mamá! ¡Tranudio, granulote, inteligido! ¡Mirá como yo! ¡Fuera hecho! ¡Fuera hecho! ¡Fuera hecho! ¿Y qué vinimos a hacer acá? ¡Nosotros te íbamos a quitar! ¡Fuera hecho! ¡Me imaginas un lugar de tango! ¡Toto con el rato! ¡Algún esperado! ¡Fuera hecho! ¡Fuera hecho! ¡Fuera hecho! ¡Fuera hecho! No sé, no sé, ni qué pasó La tonecía, en la cual decía La alegría, alcanzaba este día Todo lleno de neve, mi alma respondiente La luz con todo lo que, mi alma con lo que Me cuente mi adiós, pronto, todo lo que No sé, no sé, ni qué pasó Que tuente mi adiós, que tuente mi adiós Se notará la bruna, que el mar en Buda Que la alegría fruta, toda la vida escucha Que tuente mi adiós, pronto, todo lo que Mi alma con lo que pasó ¿Hola? No, no, no ¿Estabas escuchando en mí? No, no, nada que ver Lo que pasa es que no quería asustarte ¿Cómo te llamás? Bueno, yo me llamo como cuando un jugador de fútbol Simuló una falta Soy un fau, no Fau, no ¿Y vos qué sos? Un duende recién afeitado y con voz finita Yo no soy ningún enano Pero para que tú sepas Soy la más alta de mi clase ¿Sos una hija de Eva? ¿De qué? Mi madre se llama Gelen Me dice la pocha No, no Pero, ¿sos humana? ¿Más bien humanidad? Pero, ¿qué? Ah, sí, acá en Narnia ¿En dónde? Acá, en Narnia Donde nos encontramos Mirá, vení, mirá Desde este poste de luz Para allá De allá Es Narnia Y desde este poste de luz Para allá De allá También es Narnia Y desde este poste de luz Para allá Lo vemos Es Narnia ¡Aguanté! Sí, ¿cómo sabés? Pero, pará Primero que nada Déjame presentarme Yo soy el señor Tomus Un gusto, sí, Lucy Eh, parece que no nos estamos entendiendo Pero, Lucy Acá en Narnia tenemos un saludo ¿Cuál? Y acá andamos tirando Y tirando Y tirando Y tirando Igual que los uruguayos Todos andamos tirando Y tirando Y tirando Decime, Lucy ¿Te gustaría tomar una tacita de té? No todos los días A una amiga nueva Vení, Lucy Vení Sentate por ahí Pasá a mi casa Ya te revolteé Tomá Mirá Ahí hay un besito Bien calentito Es Indore Y tirando Navidad Navidad No hemos tenido Navidad En cien años Fíjate Que el pobre Papá Noel Está manejando un Uber En vez de un trineo ¡Oh, oh, oh! Dime Salió un viajero ¡Vemos! ¡Oh, oh, oh! Cien años Sin Navidad Siempre invierno Pero nunca Navidad En fin Lucy ¿Te gustaría escuchar Un poco de canciones ¿Tienes de Narnia? Sí, por favor Bueno Esta canción Que te voy a tocar ahora Es una canción De cuna De Narnia Capaz que Nunca escuchaste un igual Hoy podrás ver un corazón Este lugar Un sueño profundo y cansado Verás la verdad Ser fuego ya Pero con cada paso Más estás en este lugar En este lugar Que la vida Quiero esperar Vivir Que hay Que buscamos Una revelación La verdad Es de caja Es de realidad y entre las obras siempre quedarán y que esa es verdad, ese sueño ya y que los canto, canto ¿Cuál sueño tan real, pero tan real, pero acá? Después te cuento Lucy, Lucy, soy un fauno malo Lucy, te tengo que secuestrar ¿Por qué? Porque sí, es todo culpa de la bruja blanca Ella nos dijo que si encontramos un humano se lo teníamos que llevar Pero a buena amiga se ha de ser enemigo Corre, Lucy, corre, escápate Quedate quieta, ceboa Voy yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A vos te estoy hablando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Te iba a matar Y fue una gran siete Te me cruzaste delante del carruaje y casi se me lastima la reina ¿Qué tal? ¿Esto es un carruaje? ¿Los ponían caminando y la reina también? Sí, lo que pasa es que lo ganamos en un premio Ultrabox Pero, para la reina es bárbaro para bajar kilos ¿Me podés ayudar? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo te llamás, hijo de Adán? Edmond ¿Inmundo? Está bien que no sos un poco feíto pero yo que vos no me llamaría inmundo No, me llamo Edmundo ¿Y cómo entraste a mi dominio? Ah, la verdad, ni idea Me estaba haciendo mi hermana y de repente... ¿Hermana? ¿Cuántos son ustedes? Cuatro, pero la que no encuentro por ningún lado es a Lucy ¡Ay, ternurita! Vení, vení, que te siento tomar algo Vení, ¿crees algo calentito? ¿Un cafecito? Sí, por favor, su majestad ¡Ay, espera! Voy a hacer algo re, re original Patita, patito, café, cafécito Tomá, mi amor Acá tenés tu cafecito con leche y dos de azúcar ¿Te gusta? ¿A quién? A mi abuela, ¿quién va a hacer? A vos, nena, a vos te estoy hablando Sí, tu abuela sigue viva ¿Quién es mi tal es gran? Más ilustreo que no sé quién Pero, ¿cómo hiciste esto? Yo puedo hacer lo que quiera ¿Podés hacer que este año ganemos con sex? ¡Oh, my God! No, 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 no Pedime algo mucho más fácil, no sé Unas caramelos, unas tic-tac Caramelo de miel, caramelo de miel, caramelo de miel ¿Y guapo, todo esto de caramelo? Tomá Edmond Edmond Sí, ya vos Edmond, caramelo Pero qué fuerza tiene mi dedo Chiste Edmond ¿Sabés que me encantaría no meter a tu familia? Porque yo soy muy familiera Pero no tengo hijos propios Y yo creo que un día un niño tan lindo Tan inteligente y astuto como vos Puede ser el príncipe de Narnia Y quién sabe por qué no Un rey ¿En serio? Sí Pero me tenés que traer a tu familia Si yo no me puedo dar más golosina No No, mi terroncito de azúcar Nos vemos pronto Chau, mi amor Te voy a extrañar Chau Chau, chau Oh no ¿Quién habrá hecho esto? Esta casa está toda desordenada Parece nuestro cuarto cuando no la ordenamos Acá dice que se llevaron a este señor Y que la gente hace traición por haber estado a un hombre humano Es un delincuente Ustedes me entienden Es un maracón en el que estuvo Soy yo Entonces llamamos a la policía Al 911 Al bonomi de Narnia No, los que se lo llevaron Toda la policía de acá Miren Parece como que ese pájaro Me estuviera diciendo algo Eso se la rompe Salga el perazo Salga el perazo Eso es un pájaro Sí Entonces yo me lo muy tochen Venga, chicho Venga, venga Ah, no Ah, no, 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 no Estarán porque eran locos Si pensé que te lo tengo esa mano Andá a ver qué anduviste haciendo Un castor que habla ¿Dónde? Ah, sí, sí Yo, un castor que habla ¿Qué tal, co? ¿Tú eres Lucy? Sí, soy yo Toma este pañuelo Me lo decís y no te gustó Antes de que se lo llevaron Eso se encuentra bien Vamos, no hay tiempo que parar Esperen, esperen ¿Qué hacen? Sí, ¿cómo sabemos que podemos confiar en eso? A ver, los castores nunca mienten Así que vamos, dale Bomboncito ¡Ay, Cito! ¡Regresaste! ¿Pero qué hacía, hijo? ¡Es que somos castores serios! ¿Qué te hacen ahí? Están acabando la plaza independencia ¿Pero qué esperan? Vengan, que tengan algo riquísimo Para que coman ¿Entonces no podemos hacer algo Para ayudar a Sigurdomus? Se los llevaron a la casa de la Bruja Blanca Y dicen que pocos entran allí Y vuelven a salir Coman, coman Que está todo exquisito ¡La mesa no! ¡Se quedan aquí en cena, unircán! Aslan, ¿ya está por aquí? ¿Y quién es Aslan? ¿En serio no conocen a Aslan? Es como no conocer a Luis Suárez No, hace muy poquito que estamos acá Aslan es el rey de todos El mandamás El superpoderoso El poderreiser de los reyes Se fue hace mucho tiempo Pero ha vuelto ¿No se está esperando a los otros? Sí Por la profecía ¿Cuál es la profecía? Cuatro humanos De carne y hueso Tienen que volver a Narnia Para que todo Vuelva a la normalidad ¿Mamá los mandó lejos para sacarnos de una guerra? ¿Y nos metemos en otra? No, 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 no A ver, no hay nada que podamos hacer Así que nos vamos Dale, Ed 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 Edmundo Ed Se fue Lo voy a matar en tu botica algún día Quizás No tengas que matarlo Ed, ya está, Narnia no Creo que se hace donde fue Vamos tras él ¡No! Es una trampa de la bruja ¿Y quién le manda a dormir? Para que la profecía no se cumpla A mí no me gusta que me manden a dormir ¿Entonces no hacemos nada para ayudarlo? Es lo único que puede hacer algo por él Es algo Bueno, entonces Entonces Llévanos con Alan Alan, una Alan, dos Alan, tres Bueno, gente Este fue parte del espectáculo De Zeus 2017-2018 ¡Nos vemos en enero! 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 ¡Vamos a salir acá! ¡Cas, cas, cas! ¡Viste! Se pasa ahora, se pasa el momento Y empieza a enterar otra vez el encuentro De otro vendedor, aquí no te quedo ¡Vamos allá, Manotá! ¡Vamos allá, Manotá!